¿Eres realmente el quinto emperador o eres el décimo que lo ha suplantado? Antes de empezar con este vídeo tengo que contaros una cosilla sobre el tema del décimo y demás y bueno, antes de mi time skip, que estuve durante todo agosto de time skip sin subir vídeos pues porque os dije que iba a darme como unas vacaciones y demás antes de eso hubo un suceso y es que el décimo pues sin querer se equivocó de vía para ir a su universo paralelo y acabó en el futuro del quinto del futuro, no del décimo encima o sea que acabó encima del futuro en un mundo paralelo entonces el quinto del futuro pues fue a buscarlo, no sé si os acordáis de todo esto pues bueno, realmente ese time skip en el que yo estuve durante el mes de agosto no fue para darme ni mucho menos un descanso de YouTube ni nada por el estilo sino que fui a buscarle al futuro y no le hemos encontrado el quinto sigue por ahí perdido, seguramente dentro de poco habrá noticias pero en principio no le hemos encontrado al décimo y es posible que acabe volviéndose malvado si sigue en ese universo porque como está en un universo paralelo y tal no todo fluye como debe pero bueno, vamos a empezar con el preguntas y respuestas que esto se me está yendo de las manos ¡Buenos días Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo como ya habréis leído en el título y como ya os he dicho un preguntas y respuestas en este caso al igual que en el último preguntas y respuestas hice que me, o sea dije que me hicieseis las preguntas vía Twitter pero por una razón muy concreta y es bueno por lo que leeréis ahora en el tweet pero a partir de este todo vuelve a la normalidad en las preguntas y respuestas y para hacer la pregunta va al siguiente aquí abajo Nakamas en los comentarios poned vuestra preguntita y si hay suerte saldrá bueno, ¿cuál fue el tweet que puse para incitar a las preguntitas? el siguiente poned preguntas para un Pir Nakamas que en cuestión de dos capítulos han podido salir muchas preguntas interesantes también podéis preguntar cualquier otra cosa, no tiene por qué ser de estos caps dadle y le disteis y muy bien hay bastantes preguntas interesantes de hecho he cogido más de las que suelo coger normalmente así que voy a intentar contestar a todas las que he cogido la primera viene a manos de José Luis y nos dice lo siguiente ¿crees que el David Bagfight tuvo alguna influencia en la formación de los Piratas Rocks? ya que se formaron en la isla Hachinosu a ver, la isla Hachinosu para los pocos que no os hayáis terminado de enterar es la isla que actualmente es territorio de Kurohige donde en su momento se formaron la peor banda pirata de todos los tiempos los Rocks, donde a día de hoy hemos descubierto que están caídos Big Mom, Shirohige y su puta madre y también curiosamente donde nació el David Bagfight, el mejor arco de todo One Piece pues sinceramente creo que no tuvo que ver las Piratas Rocks de hecho lo explica en el capítulo se formaron por un interés que tenían todos en común y era el de ganar dinero rápido, ganar muchísimo dinero y bueno luego el Capitán Rocks, Big Shebek también conocido en este último capítulo tenía ese afán por querer gobernar el mundo pero realmente todos los demás por lo visto se juntaron por un interés económico y eso, de ganar mucho dinero y tener una vida fácil y directamente vivir de puta madre en ningún momento Sengoku mencionó nada del David Bagfight de que consiguieron reclutar los Nakamas mediante un tipo de juego, de trato, de trampas no, simplemente se unieron por eso que se uniesen justo en esta isla pues creo que es algo bastante simbólico porque de toda la vida, incluso de antes de los Rocks es considerada la isla de los piratas la isla pirata, la más emblemática de todas y creo que realmente se formaron ahí simplemente pues un poco de manera simbólica o así lo ha querido plasmar Oda pero no que se juntasen por el David Bagfight que por cierto, ole los cojones de Oda que algo como el David Bagfight algo que realmente estamos descubriendo ahora que es súper importante en el mundo que su origen está en una de las islas más importantes de todo el mapa de One Piece que esa pedazo isla y ese pedazo arco nos lo introdujese en el arco de Foxy el Zorro o sea, es que hasta el arco que parece más irrelevante y puro relleno del manga es que tiene un papel importantísimo es que puto Oda Saez hace una pregunta también relacionada con los piratas Rocks un tema que da bastante caña a la verdad tras este último capítulo obviamente y nos comenta esto ¿Crees que Rayleigh y Scooper Gavan participaron en la pelea contra los Rocks? porque si no, es increíble pensar que Roger y Garb solos les ganaron a todas esas leyendas ¿Y crees que Shirohige traicionó a Rocks en esa pelea? Creo que toda la tripulación de Roger al igual que gran parte del ejército de la marina por parte de Garb tendrían que formar parte de esa pelea porque vale que Garb y Roger fuesen súper fuertes pero eso no quiere decir que ellos dos solos peleasen contra Rocks contra Big Mom contra Kaido contra Shirohige contra Shiki contra el Capitán Jon hombre serán fuertes pero hostia entonces sí que es posible que hubiese como cierto reparto de combates como puede ser por ejemplo Shirohige contra Gold y Roger de ahí que de hecho de ahí podría haber surgido esa amistad en amistad que tenían estos dos hombres que Garb sí que se enfrentase a Shebek y luego pues ir a saber cómo pero puede ser un Raylit contra Kaido cuando Raylit estaba en su mayor potencial y Kaido todavía no había terminado de despuntar porque era un novato Scooper Gavan contra Big Mom a saber pero sí que creo que estuvo bastante repartido por parte tanto de los marines como de los piratas de Roger y respecto a traicionar por parte de Shirohige yo creo que Shirohige no es un hombre que traicione porque además de que hemos visto que es un hombre bastante noble en ningún momento hemos visto que tuviese un interés especial por gobernar el mundo y nada por el estilo Shirohige si hubiese querido podría haber sido el rey de los piratas Roger se lo dejó en bandeja vemos que es un pirata cuyo sueño era formar una familia y conseguir mucho dinero para entregárselo a su pueblo a su pueblo natal que es súper pobre entonces se unió a los rocks pues como todos los demás por conseguir dinero fácil y rápido pero no para él sino para darlo a toda su nación y la palabra traicionar mira que traicionasen Big Mom Kaido Shiki no me parecería algo sorprendente pero Shirohige me extrañaría yo creo que peleó contra Roger y de hecho que alguna de las cicatrices que tenga en el pecho Shirohige vengan a manos de Roger y que él junto a los demás tripulantes de los rocks pues cayesen en combate y perdiesen legalmente si pudieras ir a cenar con un personaje de One Piece ¿con quién irías? pues bueno tengo dos opciones muy claras y son o Sanks o Zoro ¿por qué? a ver hay muchos tipos de cenas desde la típica cena normal pues que vas así de tranquis digamos ¿no? pues de cenar tal venga a las 12 de la noche a casita a dormir o una cena que pueda acabar en algo más ¿no? no en algo más sexual que os estoy viendo sino pues en uy una copita uy otra no sé qué uy son las 4 de la mañana y todavía estoy aquí más borracho que la 1 y a mí no os voy a engañar nada más ese tipo de cenas son las que más me gustan y creo que la posibilidad de acabar en eso estaría o bien por parte de Zoro o bien por parte de Sanks que los dos son unos borrachos monumentales y creo que si tuviese que quedarme con uno de los dos me quedaría de hecho con Sanks porque parece como más animado Zoro es más de beber pero estar a su bola Sanks es más como de grupo no sé qué y no sé por qué me he desvariado tanto con esta pregunta sí, cenaría con Sanks Spocky en él pregunta ¿qué isla quieres que visiten los Mugiwaras después de Wano? creo que ahora mismo estamos en un momento de One Piece donde nos tenemos que centrar más en rellenar historia e ir quitándonos rivales del medio y forjar nuevos aliados y demás es decir rellenar historia y no más el One Piece que había hasta antes del timeskip o al recién iniciado de nuevo tras el timeskip de bueno pues ahora esta isla ahora esta isla yo creo que islas como tal quedan pocas pero queda mucha historia por rellenar de hecho ya sabemos que lo que dijo Oda de los 5 años que quería terminar One Piece en 5 años luego vino detrás un editor y dijo no, no a ver o sea no sé cómo habéis podido tomar en serio esas palabras de Oda porque en 5 años es imposible terminarlo con todo lo que queremos contar y es que yo realmente creo que fácil 7-8 años a One Piece le quedan y son 7-8 años donde igual pues se desarrolla en 3 islas como mucho entre ellas para mí Elba es una de las que me gustaría que viésemos porque es una cultura muy diferente donde están supuestamente la raza más poderosa de todas que son los gigantes donde puede ser que haya también algo de historia igual hay un el Ruth Poneglyph que falta igual está en Elba entonces yo creo que quedaría muy poco realmente Elba me gustaría que visitasen un pequeño arco de la isla Esmeralda que comentaba Bellamy en su momento de que puede ser que exista puede que no me gustaría que al igual que con Skypiea que existirá o no existirá pues vamos a comprobarlo pues con la isla Esmeralda que pase eso también para que haya todavía un pelín de aventura y de sorpresa y después de la isla Esmeralda directamente Raftel y después la guerra contra el gobierno mundial yo creo que esos 3-4 arcos son los que pueden faltar esos 3-4 arcos e islas y que a partir de ahí pues poquito más pero claro es que eso en 7-8 años se puede desarrollar sin problema ZAC Taiga pregunta ¿Crees que la recompensa de Kurohige está bien? me explico lo que hice en 2 años y poco me parece suficiente para tener más recompensa remató a Shirohige traicionado a Shichibukai a la marina en batalla y al gobierno en general liberó presos de Impel Down etcétera pues bueno viendo así las cosas que ha podido ir haciendo podemos pensar que tiene una recompensa baja pero aquí hay dos factores a tener en cuenta el primero es que Kurohige hasta que no se dio a conocer de esta manera ya pues como Shichibukai, Yonko y demás es un hombre que no tenía recompensa tenía 0 millones entonces la recompensa se inicia desde 0 ya seguramente su primera recompensa sería super alta 700 millones 800 millones pero en un margen de dos años haber conseguido 2000 y pico millones siendo 0 me parece bastante que tiene bastante mérito los demás piratas llevan un montón o sea Kaido Big Mom Shanks llevan años años décadas en la piratería y proporcionalmente Kurohige ha conseguido la mitad de la recompensa de los demás en mucho menos tiempo y el otro factor es que claro sí es verdad que ha traicionado a los Shichibukai que ha liberado presos de Impel Down pero es que por esa misma norma Luffy debería tener también 4 mil millones ya porque se ha plantado en Ennies Lobby ha salvado a un Mugiwara de Ennies Lobby ha pegado a un Tenrubito ha irrumpido en la guerra de Marineford siendo el que más dio la nota de todo Marineford ha entrado en Impel Down también ha liberado presos de Impel Down y ha escapado o sea por esa norma Luffy debería tener más recompensa que Kurohige pero se ha creado de una forma que por lo visto llega a un punto en el que es muy difícil conseguir subir la recompensa con lo que para mí teniendo en cuenta lo que he dicho del poco tiempo que lleva con recompensa Kurohige y que las hazañas que ha hecho tampoco son tan diferentes a las de Luffy realmente yo creo que tiene una recompensa bastante adecuada es lo que digo los otros llevan 20 años en la piratería ¿Crees que Kuma haya reconocido a Sabo y al verlo malherido lo mandó a volar con su habilidad a otra parte del mundo? Sí a Wano Tengo la teoría de que Rox D. Shebek podría haber sido el heredero de la voluntad de un antepasado del reino antiguo y que su voluntad en la actualidad no sea Barba Negra sino Monkey D. Dragon debido a su parecido físico rivalidad con el gobierno mundial etcétera ¿Tú qué opinas? Pues siento comunicarle Nakamamio que estoy en desacuerdo con usted Desde este último capítulo tengo como una pequeña teoría en mente y es que no hay una voluntad heredada únicamente que es la de Gold Roger a Luffy sino que hay dos voluntades D la del bueno entre comillas que sería pues Luffy obviamente y la del malo entre comillas que sería Kurohige también obviamente y estos han tenido que ir heredando voluntades de gente del pasado son D y seguramente puede ser es que no lo sabemos que hubiese como un enfrentamiento entre ellos en el pasado o que simplemente del mismo clan haya ideales diferentes unos buscan la libertad y otros buscan el poder el gobernar o sea es como todo lo contrario uno busca ser libre totalmente que es del ámbito en el que también metería a Monkey D. Dragon realmente porque busca la libertad de todo el mundo sin que estén los tenrubitos mandando y demás y por otro lado los que buscan todo lo contrario o sea igual ellos sí ser libres pero tener todo el poder querer manejarlo todo es como todo lo contrario y me estuve montando un poco una teoría en la cabeza en la que puede ser que desde Luffy y Kurohige el anterior fuese pues Roger obviamente y Sebek que también son Dis y todavía hay uno detrás que en el caso de Roger sería Joy Boy algo que ya he comentado más de una vez y seguro que no ha sido el único que lo ha pensado o comentado por un lado Joy Boy que también sería Di obviamente y por el otro lado todavía hay un antepasado más un antepasado que no ha muerto pero que sí que ha podido trasladar esa voluntad digamos o sea que no hace falta que uno muera para que pase la voluntad a otro no es como una frota del diablo eso puede estar pues yo que sé en la genética yo que sé es un anime no vamos a buscar razones científicas y repito creo que hay uno también detrás de Sebek al igual que había uno detrás de Roger que era Joy Boy y ese detrás es Im nunca ha sido partidario de que Im sea un Di pero después de este capítulo me lo estoy empezando a plantear y realmente tiene todo el sentido del mundo Im es el dios del mundo ahora mismo el que gobierna todo lo que quería luego precisamente hacer Sebek algo que no consiguió y lo que tal vez quiere hacer Kurohige algo que todavía no sabemos a ciencia cierta si simplemente quiere ser el rey de los piratas o quiere ser el rey del mundo lo que quiso Sebek y lo que es Im a día de hoy entonces creo que tanto el bueno como el malo históricamente ha sido un Di que a gusto me he quedado soltando esta teoría porque tenía pensado hacerla en un vídeo pero es que realmente lo que os he contado es lo que abarcaría todo el vídeo y un vídeo de 4 minutos pues no Nakamas no es mi estilo mirad este vídeo cuánto dura eso es mi estilo Julio Martínez Julio pregunta ¿por qué no haces vídeo reacciones de los capítulos de One Piece? esto es algo que me lo ha pedido pero Nakamas así de gente y un montón de veces me van por privado en plan oye este capítulo lo he leído de verdad reaccionalo porque es brutal pero eh Nakamas decenas tal vez cientos de personas que me lo dicen y sobre todo en estos dos últimos tres capítulos pero vamos los mensajes privados a petar de gente diciéndomelo a ver subnormalia entonces ¿por qué no lo haces? es un tema que he comentado varias veces no es un tipo de contenido que me termine de gustar me siento un poco como presionado ante la cámara al leerlo porque obviamente todo el mundo cuando leemos el capítulo la máxima reacción real que vamos a hacer es hostia y ya está eso es lo máximo que vamos a hacer y no oh dios mío esto no puede ser ¿cómo puede ser que Rox sea un D? no obviamente no no leemos así entonces es como que te te obligas un poco como a sobreactuar algo que a mí no me gusta o sea yo el subnormal que estáis viendo aquí ¿vale? este personaje no es precisamente un personaje es Ander López el quinto emperador es la misma persona con un nombre cambiado solo soy lo más transparente que o sea estoy en persona hablando contigo y soy así de subnormal entonces no me gusta ese papel digamos que que hay que hacer en las video reacciones y no seguramente al igual que ya he hecho un par haré o sea yo sé yo de vez en cuando haré alguna video reacción pero porque me apetece y igual hasta sobreactúo un poco no lo sé ya eso ya se verá pero no soy partidario en principio de sobreactuar yo soy yo y acabo por culo cago en dios y para terminar este PIR al Beko12 hace la última pregunta viendo la evolu... joder viendo la evolución de Luffy en Wano ¿cuál crees que será su power up? el despertar la quinta marcha u otro? bueno este es un tema que creo que he conseguido ya tener una opinión definitiva y es que no va a haber una quinta marcha en One Piece pero sí que puede haber más formas de la cuarta marcha en Whole Cake se centró en el Haki de observación consiguió potenciar el Snake Man una técnica que aunque no la usase ya la tenía realmente desde el entrenamiento consiguió potenciarla con su Haki de observación que desarrolló con el propio Katakuri ahora está mejorando una barbaridad y más que va a mejorar el Haki de armadura pues seguramente la marcha que utilice contra Kaido puede ser una o que ya existe o que se la invente en ese momento pero donde tenga gran importancia este Haki de armadura que estamos viendo que Luffy está consiguiendo desarrollar y más adelante pues hay dos opciones o el despertar que obviamente si Yoda nos lo ha presentado Luffy lo va a conseguir está muy claro o si no potenciar de alguna manera el Haki del Rey que no sé si eso se podrá potenciar como estos dos tipos de Haki yo creo que no pero creo que para enfrentar a Kaido en Wano conseguirá una forma nueva de la cuarta marcha de hecho tengo una teoría por ahí del Dragon Man que es como repleto de fuego como con el Red Hulk que hace pues un poco así pero más guapo y que eso podría estar también relacionado con el potencial Haki de armadura que está consiguiendo ahora Luffy y más adelante pues conseguirá el despertar pero para mí una quinta marcha visto y ya lo visto como están yendo las cosas yo creo que no va a haber y nada más Nakabasuelis hasta aquí llegaría este preguntas y respuestas os recuerdo que ahí abajo me ponéis las preguntitas seguidme en Instagram Nakabas que tengo tengo ya me quedan unos dos mil y pico Nakabas para llegar a los diez mil y poder hacer el puto swipe up que sé que soy un pesado en el swipe up pero es que es uno de mis putos sueños poneros un enlace de cómo se reproduce un pulpo y decir deslizad para arriba y lo dicho Nakabas no os doy más la aturrilla hasta aquí llega este vídeo pronto igual hago un directo también estará la review dentro de nada así que no os preocupéis que hay Tito Quinto para rato un saludo Nakabas y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!